bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life yo soy pop machine y aquí search que más como van bienvenidos no olviden como siempre si usted es nuevo aquí en el canal suscribirse 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 rápidamente nos han pedido mucho esto nos han pedido muchísimo esta reacción y como este es el canal oficial de los fans de la música entonces pues hacemos lo que dicen lo que diga la gente lo que diga la gente nosotros a ver hay una cosa que nos encantan otros y es descubrir cosas virales así cosas que se van descubrir nuevos artistas la verdad te hago no lo conocemos nos nos recomiendan esta new life sessions que no sé muy bien qué será uno se mete al canal y tampoco hay otras sesiones o sea es la única sesión que ha habido parece ser como un formato nuevo o algo así pues es como yo lo interpreto falta ver si estoy equivocado o no pues bueno nada para que la gente siempre tenga claro vamos a siempre vamos a reaccionar artistas nuevos no porque sabemos que así es la música también va cambiando las modas van cambiando los artistas van cambiando y estamos a disposición de ustedes y a disposición de sus recomendaciones para ver qué es lo próximo a lo mejor tiago es la próxima gran respuesta del cono sur no lo sabemos a lo mejor bueno vamos a ver esto que se llama sola sola solita bueno esta canción ya ya existía como en fonograma sí pero no estaba este ok está chévere en la el set dignario y la luz Diego tiene un corte de pelo bien un poco bien distintivo que es como el corte de coco como es que le llaman eso el honguito el honguito el honguito o sea que se volvió para poner de moda el honguito no sé pero yo si yo cuando cuando estuve por ahí chismoseando en lo que te digo esta esta canción ya tenía un vídeo y tenía un fonograma tenía un corte supremamente distinto tal vez tiago se veía más genérico ok y con este corte se ve muy singular más singular si aún pues a mí por lo menos ya no se me olvida esta apariencia de este señor porque le da una apariencia bien singular me va Los moretones no lo tapa el ritmo y grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo y grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho Bueno, dale, dale No, le metió una interpretación cabrona, cabronísima Tiago, a nivel de sentimiento, creo que está en el punto Está en el punto Ni más ni menos, es ahí donde tiene que estar Es una canción sobre un tema bastante delicado Que es como el maltrato en pareja y la violencia intrafamiliar Violencia doméstica o cuando una pareja abusa de su otra pareja Y pues le mete toda la emoción que Le mete todo el sentimiento que ese tipo de emociones en la música Como que se genera Sí, hay que meterle el feeling como ese sufrimiento un poco Esa realidad, ese desgaste Y siento que lo hace muy muy bien Tiago Hay un shoutout para el busito que es como de De Travis Scott Ah, sí Para ser Travis Scott ahí Bueno, Travis Scott que ha influenciado mucho a la nueva generación Una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros y litros y litros Tú que opinas, Manu, de que tantas canciones se han vuelto populares Acerca de estas temáticas Digamos, relación de Sech, la de Habrá todo, cambio Pues, a ver, yo siento que Crees el maltrato, se puso bien O sea, hemos visto una gran cantidad de canciones Espera, ya te dejo ahí un segundito Hemos visto una gran cantidad de canciones Últimamente que han funcionado Acerca como de La mujer abandonada Maltratada O, ¿cómo se diría eso? Como ultrajada un poco por su pareja Yo siento que el inglés tiene una palabra para eso Que es neglected Como la mujer que deja a un lado un poco Como esa mujer cuyos intereses y cuyas prioridades No están equilibradas en una relación Sino que siempre es como lo que el hombre diga Y pues la mujer que se cansa Y que tal vez busca otras cosas Yo siento que en el reggaetón y en el urbano Más hacia Latinoamérica No tanto con lo sur Sino pues la parte más tropical de Latinoamérica Ese tema se trata más de La mujer insatisfecha Como yo te voy a satisfacer Como tu hombre no lo hace Claro Pero siento que esto También se va por otra faceta de eso Que es más bien contar la historia Desde la perspectiva de De la persona maltratada Y pues Claramente eso es un reflejo De una sociedad En la que si existe mucho maltrato Y mucho desinterés Por los intereses de la mujer Como de manera sistemática Y eso pues Se refleja en la cultura O se refleja en la música Definitivamente en la cultura latinoamericana Más que de pronto en la europea O algo así Que pues Tienen esto un poquito más avanzadas Y el performático El loco tan performático Eso estuvo bien Bien Como tradicional De rap Bien emce Duro La verdad es que este álbum Tiene un nivel de interpretación Que está a la altura La verdad De una gran estrella O sea Muy 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 duro Nosotros sabemos que Llegar a este tipo de interpretación No es nada fácil Esa intención Como que transmitirte Esos sentimientos Definitivamente es una cosa Que no logra todo el mundo Y es total Diablo la tiene Eso es completamente explotable Porque es un tipo muy performático Y las artes en general Las artes son performáticas Entonces Está metido en su papel Y eso es muy importante Tengo que decir Que su color de voz Me recuerda mucho A Pablo Londra Un poquito Tiene un color parecidillo Pero pues Siendo el mucho más emocional Bueno Manu Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente ¿Por qué venía Si hubiera un zapaliz oficial? A ver Nosotros Pues si ustedes se ponen A ver Nosotros reaccionamos Prácticamente A todo lo que mueve Charts A todo lo que está saliendo En lo que es Música latinoamericana E incluso Las cosas anglo Que se mueven fuertemente En el público Hispano parlante Y de todas esas canciones Que escuchamos De todo eso Que vemos Que les encanta A ustedes Escogemos las mejores canciones O las canciones Que van hacia arriba O las que ya están pegadas Y las ponemos En nuestra playlist oficial Con un orden Y una curaduría Hecha especialmente Para todos ustedes Para que ustedes tengan Una playlist A la cual ir Una playlist La playlist de confianza La playlist de confianza Con los temitas Que son Los temas que son Para que se mantengan Actualizados Para que también Conozcan nuevas canciones Buenas canciones Y los éxitos del momento Entonces pues Le hemos trabajado Con mucho cariño A esta playlist Y se las queremos Debar para ustedes Vayan Siganla Link en la description Bueno vamos a ver Ya no le falta mucho de esto Le quedan 10 segundos Bueno yo quiero que comiences Pero quiero hacerte una pregunta Antes de que comiences Y es ¿Por qué este tipo de cosas Son tan difíciles Que lleguen A Latinoamérica? O sea yo sé que obviamente Traspasa cultura Se ha llegado Y la gente lo escucha Pero seamos honestos Es un fenómeno Todavía muy del cono sur Y por qué de pronto Canciones Voy a poner ejemplo Por qué de pronto Amorfoa de Bad Bunny Si puede sonar en Colombia Y esto no Uy eso Eso es Eso es una pregunta Muy difícil O sea yo en general Siento Que A ver O sea también hay que ver También hay que ver Amorfoa llegó a Colombia Y pues el trap latino Llegó a Colombia Pero Colombia no tiene Un solo exponente De trap 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 Que haya Que haya surgido Yo que siento Yo siento que en los sectores Más tropicales Cultural y sociológicamente El baile Es algo que está Intrínsecamente relacionado A la música Y que está como muy Emparentado Entonces eso hace Que acá Charteen Generalmente Canciones con un alto Índice de bailabilidad Que siento que no es el caso De las regiones Septentrionales Y que tienen estaciones Que tienen momentos De consumo Diferentes Diferentes En las que tienen listos Sus canciones de verano Donde si se pone De moda lo bailable Pero tienen pues El otoño y el invierno Que tal vez Sean momentos más tranquilos De música para escuchar En el trópico Yo siento que acá Pues se baila Todo el año Entonces eso Eso creo que influye No sé si sea el factor Determinante Pero Alguito Alguito debe Tener que ver Interesante tu respuesta Bueno A ver Bueno Hablemos de esto Hablemos de esto La canción Bueno la canción Me parece una canción Muy interesante Tiene un beat Que siento que está Muy bien mezclado Tiene mucho ponche En los drums No es un beat Pero siente en live Si total No es un beat Particularmente Como se dice eso Como distintivo No Pero yo siento que Le permite A Tiago Que brille con su voz En esto que es Una sesión en vivo Y que pues El propósito Es más que todo eso Que la voz brille Entonces siento que En ese sentido Me gusta La interpretación De Tiago Magistral Como lo que tú dices La emocionalidad Está en su punto La expresividad Está en su punto No se siente Sobreactuado Pero se siente Altamente expresivo Uno lo siente Tiago le transmite A uno Eso me gusta mucho Como te digo Hay cosas del color de voz Que me recuerdan A Pablo Londra Pero siendo Tiago Muchísimo más visceral Y emocional En su forma de interpretación Igual que tú Veo un material De estrella acá Siento que Con el desarrollo Artístico adecuado Tiago puede llegar Muy muy lejos Y siento que Este punto de partida Lo va a catapultar A nuevas oportunidades Ojalá Las aproveche De manera inteligente En cuanto al video El video me parece Que a pesar de ser Una sola locación Con una sola iluminación Y no es un video Muy pretencioso Está hecho Con una sensibilidad Muy alta Las tomas Son muy bonitas La iluminación Se siente muy cuidada A pesar de que No es como una Súper iluminación Que entonces Acá de tal color Y acá el de otro Y que el rebote Y que esto Pero se siente Pero se siente muy cuidado O sea Lo que yo siento acá Es que el video Está desarrollado Con muy buen gusto Y eso hace que Esta sea una pieza Audiovisual y musical Muy agradable De consumir Y yo le voy a poner Un 9 9.5 9.5 Me gusta mucho Yo creo que estoy De acuerdo contigo La verdad La interpretación A ver lo que me impresionó Esto es la interpretación De Tiago Pocos artistas Tan jóvenes y menos Como no tan experimentados Total Pueden llegar a un tipo De expresión También No solamente Como musical Emocional Sino también Corporal Que le transmita Tanto a uno Y la verdad Tiago Está Es que es de verdad Está en el punto Perfecto Como entre Como que ya no es Desbordado Así que ya se es Medio payaso Medio raro Y no es como Como que le falta Entonces me parece Que está en ese punto Ideal Definitivo Ya en su parte Artística De interpretación Y eso me parece Que le da una calidad A la pieza Audiovisual Que pocas veces se ve Y seguramente pues Ayudó mucho Que se volviera viral ¿No? Si seguramente Que oyendo tal vez El fonograma original No tenía tanto que ver Esa interpretación Como que esta interpretación En vivo Realmente le da esa magia Y le transmite Como esa esencia De la canción Y de acuerdo contigo Que el video Va muy a la pepa Está como muy Muy acorde También a lo que se quiere mostrar Bien cuidado Bien hecho Yo también me voy Por un 9-5 En esta pieza Me parece que Es una cosa Supremamente ganadora Me gustaría Que más cosas Así sucedieran ¿No? Como más gente Como más Total Como con ese espíritu Un poquito De meterle Todo el empujito A la vuelta Y pues chévere Lo que está haciendo Neuen Neuen No sé cómo Neuen De pronto En alemán Sí Mucho de lo que están haciendo La verdad Muy muy bacano También hay un shoutoutcito Para ellos Y bueno Nada Yo creo que viene siendo eso A la gente siempre Que llega nueva No olviden Suscribirse A este canal Y reaccionamos a lo más importante Lo más mainstream Muchas cosas de Argentina Muchas cosas del Cono Sur Lo que le está importando A la gente En este caso Te hago De acuerdo Bueno Hay que decirlo Me encanta Nos encanta Ver nuevos artistas Si a usted le gustó este video Dele like Si no Dele un dislike Y recuerde dejar su comentario Porque la opinión más importante En este canal Es la opinión de todos ustedes Nos encanta aprender de todos ustedes Antes de acabar Yo quiero que la gente Se active en los comentarios Con una preguntita Claro ¿Qué artista Ojo con esto ¿Qué artista le parece Que deberíamos conocer Del Cono Sur Que no conocemos? Eso está muy bueno Déjenos abajo Del Cono Sur O sea Argentina Chile Uruguay Paraguay Paraguay Del Cono Sur ¿Qué artista no conocemos Que deberíamos conocer? Déjenos aquí abajo Abajito en los comentarios Yo veré Y bueno Entonces lo que les estaba diciendo Nos encanta ver Nacer nuevas estrellas Todo el tiempo Estamos siguiendo El desarrollo de muchos artistas Y ya cuando Pues cuando los nuevos Se vuelven tal vez Proyectos más maduros Siempre es muy bonito ver Como esas nuevas estrellas Que empiezan a aparecer Dentro del panorama Hay veces no son estrellas Que acaban de nacer Sino que llevan años dándole Y llegan por fin A esa canción Que los visibiliza Jay Wheeler Digamos con la curiosidad Que lleva rato dándole O Sech Sí Lo mismo Sech En su momento que animan Bueno En fin Mucha gente Mucha gente que le ha dado Y bueno Déjenos en los comentarios A quien deberíamos conocer Recuerden que yo soy Pop Machine Aquí Search Y bueno gente Un abrazo Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.